Registro de personal Para que el sistema pueda trabajar con diferentes personas es importante crear una cuenta y asignarles un rol que va a tener dentro del sistema. Si nosotros queremos ver rápidamente quienes están trabajando en una empresa o en este sistema, podemos hacer clic en el botón nosotros, en donde se va a desplegar la lista de todas aquellas personas que están trabajando en esta empresa y cada uno de sus roles también se va a poder mencionar. Pero si queremos añadir a nuevo personal, lo primero se tiene que crear una cuenta haciendo clic en el botón de la personita y luego hacemos clic en el botón crear cuenta. Aquí el usuario ya tiene que colocar su carnet de identidad y tiene que colocar su expedito. En caso de que tenga QR se coloca vacío. Muy bien. Y continuar. Aquí tendría que colocar ya sus datos. Vamos a colocar de nombre Mauricio, apellido López, fecha de nacimiento. Este señor ha nacido el 10 de mayo de 1995. Ahí está. Su celular se recomienda que coloque celular ya que el sistema también puede hacer enlace con lo que es WhatsApp. Entonces si tenemos el celular vamos a poder mandar mensajes de forma directa a esta persona. Su correo electrónico también se recomienda. Ok. Muy bien. Aquí es importante colocar de forma correcta el correo electrónico si no el sistema no nos va a dejar registrar. Si tiene una página web informativa se puede colocar acá o si no se puede dejar en vacío también. Aquí colocamos género masculino, estado civil soltero, dirección San Pedro Calia Costa, número 45, tanto. Si se desea también se puede colocar una descripción. Por ejemplo aquí podríamos colocar director de la parte financiera, por ejemplo. Información profesional. Aquí se puede colocar información extra, o sea algo que nosotros quisiéramos tener de esta persona de forma extra. Más adelante también este control de aquí lo vamos a poder editar. Entonces la persona lo puede dejar en vacío para empezar. Y en aquí se le pide que se invente una contraseña el cual solamente tenga números y letras. Muy bien. No caracteres especiales como ser comas, guiones, asteriscos. No eso. Solamente números y letras. Es importante que recuerde esta contraseña porque para iniciar sesión va a tener que utilizar lo que es su carnet de identidad y esta contraseña que sirve a inventar. Entonces yo voy a colocar una contraseña más fácil. 1, 2, 3. Y aquí 1, 2, 3. Perfecto. Y luego colocamos guardar. Listo. Se registró de forma correcta. ¿Desee ir a la pantalla inicial? Sí. Entonces ya volvemos a lo que es la pantalla inicial. Una vez que la persona haya creado lo que es una cuenta, entonces ahora tocaría darle un rol. Muy bien. Darle un cargo básicamente. Para eso tenemos que iniciar sesión, pero como un gerente, gerente general o CEO. En este caso iniciamos sesión. Perfecto. Ahorita estamos como CEO. Y nos vamos al módulo equipo. Este de acá. Nos vamos al módulo equipo. Y de aquí podemos observar que solamente hay cuatro personas que están trabajando con la empresa. ¿Verdad? Como ya tenemos los datos de la persona, o sea, ya se ha registrado. Simplemente buscamos su nombre. Hacemos clic en este botón que dice Buscar. Y aquí tenemos a Mauricio López. Entonces Mauricio López se va a encargar más que todo de la parte financiera. Entonces le vamos a dar el cargo de Director Financiero. O en su sigla en inglés, CFO. Hacemos clic y guardamos el cargo. Entonces ya está apareciendo aquí Mauricio López. Y el dato que decía que es público está apareciendo en la parte de abajo. Muy bien. Entonces si iniciamos sesión con la cuenta de Mauricio López. Vamos a poder tener ya opciones que tengan que ver con el área financiera. Porque ahorita le hemos dado un cargo de financiero. Es posible también que tengamos que registrar a docentes y secretarios. Entonces haremos esos dos registros más para poder entender. Si nosotros vamos a registrar de forma directa. También tenemos un botoncito que dice Registrar Persona. Por ejemplo podemos hacer clic acá. Y podríamos registrar primero el carnet de la persona. Y luego aquí el nombre. Aquí vamos a colocar Rubén. Y apellido Aguille. Ok. Vamos a colocar su fecha de nacimiento. Perfecto. Celular. Lo vamos a dejar el correo electrónico y el sitio web vacío. Género masculino. Estado civil. Soltero. Vamos a dejar en vacío también estos datos. Perfecto. Guardamos. Listo. Una vez que ya lo tengo registrado me voy a equipo. Buscamos a Rubén Aguirre. Aquí está. Y le damos el cargo en este caso de docente. Perfecto. Y guardar cargo. Listo. Ya tenemos aquí a Rubén Aguirre. Si hacemos clic en su icono de personita vamos a poder ingresar al formulario para editar sus datos. Es más, también nosotros podemos agregar una imagen. En este caso vamos a buscar la imagen de Rubén Aguirre que está acá. Tiene que ser un archivo JPG. Muy bien. Y abrir. Y listo. Ya tenemos la imagen de Rubén Aguirre. Si nosotros hacemos clic otra vuelta en el módulo equipo vamos a poder observar que su imagen se va a actualizar. Podemos registrar también lo que es un secretario por ejemplo. Entonces hacemos clic en registrar persona. Colocamos el carnet. Perfecto. Colocamos el nombre. En este caso va a ser Mario. Mario Quispe. Perfecto. Fecha de nacimiento 12 de 1903. Celular. Dejamos en vacío lo demás. Masculino, soltero. Dejamos en vacío. Guardar. Él va a ser en este caso secretario. Entonces nos vamos al módulo equipo. Buscamos. Aquí está Mario Quispe. Y le damos el cargo de secretario. ¿Dónde está? Aquí está. Tenemos secretario y secretario auxiliar. Secretario y guardar. Listo. Ya está el señor Mario Quispe como secretario. Entonces va a haber el caso también que en algún momento algunos de estos señores. Va a dejar de trabajar para la empresa. Y es bueno también quitarle los privilegios de acceder al sistema. ¿Verdad? Que ya no puede hacer nada en el sistema. Entonces para eso, por ejemplo, tenemos que destituir el cargo. Entonces, digamos que al señor López Trinos Baldo ya ha cumplido lo que es su gestión dentro de la empresa. Entonces lo vamos a destituir del cargo. Para eso hacemos clic en el menú que está al lado de su nombre. Este de acá. Y aquí hacemos clic en la parte que dice destituir cargo. Clic. ¿Está seguro? Sí. Con eso, esa persona ya no estaría siendo parte de la empresa. Y cuando él inicie sesión con lo que es su cuenta, ya no va a tener las opciones que solía tener cuando era docente. Otro caso que se da es que damos ascenso tal vez a una persona o cambiamos de cargo. Por ejemplo, ahorita el señor Quispe Mario está como secretario. Pero imagínense que ha cambiado de cargo. Ya no va a ser secretario, sino va a ser un docente más. Entonces para eso, hacemos igual clic en el menú de la persona. Y en aquí colocamos cambiar cargo. Perfecto. Hacemos clic en cambiar cargo. Y en aquí seleccionamos el nuevo cargo que va a tener. En este caso sería docente. Y cambiar cargo. Con eso, ya el señor Mario Quispe ya es otro docente dentro de esta empresa. Perfecto. Bueno, de esa manera sencilla se puede hacer la gestión del personal que hay en la empresa. De todos modos, hay algunas opciones más que podemos tener aquí. Como imprimir un credencial para esta persona. Por ejemplo, miren, para Rubén Aguirre. Hacemos clic en imprimir credencial. Esperamos un poquito. Y en aquí lo que nos va a mostrar es un credencial sencillo. En donde está el código QR para poder identificar que este credencial es real. Y en un formato en el cual se tiene que cortar por la... Se tiene que cortar esto y se tiene que doblar por la mitad. Para que entre ya en un estuche plástico que tenga una cinta para que se pueda colgar en el cuello. Ok. Son opciones que nos da lo que es el sistema. Pero esta sería la forma de proceder. Hay casos también que puede ser que una persona haya causado una falta o se le dé una sanción. Podemos congelar temporalmente su cuenta. Simplemente hacemos clic en el botón del menú y hacemos clic aquí en congelar cuenta. ¿Se aseguró? Sí. ¿Verdad? Y aquí va a aparecer un botoncito que dice congelado. Eso quiere decir que no va a poder acceder a las opciones del sistema. Pero de forma temporal. No es que se le haya despedido. Eso simplemente es por seguridad que se utiliza. Y la otra opción es que tenemos aquí, podemos observar el icono de WhatsApp. Si nosotros hacemos clic en ese botoncito vamos a poder abrir de forma directa lo que es el mensaje de WhatsApp con esa persona. Pero eso solamente aparece en aquellas personas que hayan registrado su número telefónico. Entonces es bien importante tal vez registrar si queremos tener un contacto fluido con esa persona. Ok. Eso sería todo con relación al módulo equipo.